Este video se refiere a la planeación de un sitio para emergencias. Incluso en caso de emergencia, nadie quiera vivir en un campamento. En caso de poder elegir, cualquiera preferiría vivir con una familia de acogida, en alquiler o, simplemente, volver y reconstruir su casa. Como último recurso, es posible tener que vivir en un campamento. Sin embargo, los campamentos deben estar bien planeados para asegurar la salud, la seguridad, la privacidad y la dignidad. Una persona experimentada en planificación de sitios debe ser contratada tan pronto como sea posible. Y tener conformado el equipo de planeación. Debe estar conformado por diferentes sectores de asistencia, las autoridades del caso, así como por miembros de las comunidades de acogida. Y desplazadas. La primera tarea de quien planea el sitio será estimar el número de personas que pueden alojarse. Y comprobar que la parte utilizable de un eventual sitio sea lo suficientemente grande. Cada miembro del equipo aportará información útil. A veces los campamentos están construidos en un nuevo sitio o emplazamiento. Pero con frecuencia, el objetivo del trabajo implicará la transformación de un asentamiento espontáneo. Una vez el sitio ha sido elegido, la creación de un entorno de protección implicará elementos clave. Protección contra inundaciones, fuego y otras preocupaciones de seguridad. Garantizar el acceso adecuado y seguro a agua, saneamiento e higiene, para todos, durante el día y la noche. Y lo más importante, evitar el hacinamiento, no solo a nivel de todo el campamento, sino también en bloques concurridos dentro del campamento. También es esencial asegurar suficiente espacio por hogar. En áreas que están sobrepobladas, las personas están estresadas y se sienten inseguras. Las mujeres y niñas son particularmente vulnerables a la violencia, incluida cualquier forma de violencia de género. El temor a la violencia puede impedir que mujeres y niñas accedan a los servicios, llevando a la exclusión. Asegúrese que los miembros de su equipo sepan qué hacer si se encuentran con una persona que haya experimentado un caso de violencia de género y a qué servicios la pueden referir. Su equipo debe estar familiarizado con el código de conducta de su agencia. La explotación sexual o el abuso están estrictamente prohibidos. Los campamentos evolucionan constantemente y requieren una gestión y mantenimiento cuidadosos. Recuerde, los campamentos son un último recurso. Si tiene que construir un campamento, emplee un equipo de expertos, incluyendo representantes de la comunidad. Evite el hacinamiento para asegurar que todos y todas puedan acceder a los servicios de manera segura. Un campamento bien planeado proporcionará un entorno protegido que reduzca los riesgos de violencia, incluida la violencia de género. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!